Con un mayor número de estudiantes y nuevas alternativas de formación, se inician este martes 21 de agosto las actividades académicas en Univalle-Cartago correspondientes al segundo semestre del año. De acuerdo con su director, Univalle-Cartago cada día tiene más acogida y la respuesta a las convocatorias ha sido muy positiva. La convocatoria va mejorando, va mejorando porque esta vez se refuerza la jornada diurna. La universidad es muy fuerte en la jornada nocturna, pero esta vez estamos ya tratando de implementar y vamos bien para que la universidad tenga vida en el día con las diferentes carreras. Esperamos para el semestre, primer semestre del próximo año, que tengamos un crecimiento en cobertura muy amplio ya que hemos llegado a colegios de Lizaralda, a todos los colegios del norte del Valle a través de las alcaldías y directamente con los colegios. Y yo creo que después de que cosechamos, de que sembramos, debemos cosechar. Esperamos que las cosas nos salgan bien como hemos planificado. Dentro del interés por mejorar la cobertura y la calidad de la educación superior que ofrece Univalle-Cartago se siguen fortaleciendo los programas diurnos. Bueno, la jornada diurna viene con el tema de contaduría y administración. Esperamos que las cosas salgan bien y también con tecnología agroambiental. El directivo señaló que se trabaja intensamente para implementar, a partir del primer semestre del año 2019, nuevos posgrados. Tenemos en salud un ofrecimiento en medicina familiar, especialización. Tenemos en el tema de comercio exterior, uno en alta gerencia, que depende de la Facultad de Ciencias de la Administración. Y estamos trabajando otro en el comercio exterior. O sea, tenemos tres posibilidades para el próximo semestre, que estamos operando, así como pregrados. Terminó diciendo que los programas de especialización y de pregrados se adelantan a través de la Oficina de Proyección Social y Extensión de Univalle, que oferta programas de cualificación docente, cursos y diplomados. Cuando se crea por primera vez hay un proceso más largo, lógicamente, porque hay que crear de pronto el espacio, hay que certificar con el Ministerio de Educación. Pero cuando ya los programas de especialización o de pregrados están creados, es más fácil porque simplemente se amplía la cobertura.